¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos? Estamos de nuevo en un video más de Educación Física. Y hoy, continuando con el trabajo de la semana, tenemos la temática de las letras. La actividad del día de hoy con el escropombo se trata del tablero de las letras. Vamos a ocupar el siguiente material. ¡Listos! Utilizaremos un cartón de casillero de huevo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pintar del color que ustedes estén. Yo lo hice en blanco para que contrastara con el siguiente material que vamos a utilizar. Ya que lo hayamos pintado, vamos a conseguir taparroscas. Taparroscas de un solo color van a ser un total de 35 taparroscas. Una taparrosca para cada orificio del tablero. Ya que tengamos pintado nuestro casillero de huevo y nuestras taparroscas puntadas, podemos comenzar con el juego. Ya que tengamos el material elaborado, así quedará nuestro tablero de las letras. Y también utilizaremos las tarjetas que ocupamos en el video anterior con todas las letras del abecedario. Sacaremos una tarjeta del montón que tenemos con las letras del abecedario y de la letra que salga, formaremos con las taparroscas en nuestro tablero la letra que nos haya salido. Por ejemplo, si sale la letra A en nuestro tablero, pondremos las taparroscas en los espacios que creamos adecuados para formar la letra A. Como lo muestro a continuación. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo con la tarjeta con la letra A y el tablero la letra A. Así formaremos todas las letras que nos vayan saliendo. Le vamos a pedir a un adulto, a nuestro papá, a nuestra mamá, a algún familiar, un hermano que tengamos en casa, que nos vaya eligiendo la tarjeta y nosotros, con la ayuda de las taparroscas, representaremos la letra en el tablero. Suerte chicos, lo vamos a hacer de lo mejor y decimos 5, 4, 3, 2, 1, tablero de letras. ¡Gracias! 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 Muy bien chicos, con esta propuesta cerramos el trabajo de esta semana que se trató de la temática de las letras. Hicimos dos actividades en las cuales trabajamos con el uso de las letras. Vamos a aprovechar ese material y vamos a utilizarlo de diferentes formas. Por ejemplo, el tablero de las letras podemos realizar no solamente letras, pueden ser números, pueden ser formas, que vayamos viendo en algún espacio y replicando en nuestro tablero. Si podemos tener más tableros, podemos formar palabras con 4, 5, 6 tableros y muchas taparroscas. ¿Tale? Los dejamos a su gratidad y que puedan crear más juegos, más formas, más divertidas de realizar en casa. Nos vemos entonces en el siguiente video de la próxima semana. Tenemos rutina de activación nueva chicos, así que a esperar el video del día lunes. Nos vemos, que pasen bonito fin de semana. ¡Adiós! Chau! 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 ¡Gracias!